Ok, sabes que lo hago y no es un reto En verdad represento al rap y rap representa respeto Eso me lo dijeron 40 brada Pero está bien, pero está bien Tiro mi tiro y lo hago con fe Pasa que lo hago y encima muy bien Yo no tengo un grupo que me respalde Díselo De cualquier forma ya vengo y siempre ya lo hago fijo Las mujeres son sagradas como un crucifijo Y por eso yo me rijo Una mujer me dio la vida, otra me va a dar un hijo Por eso siempre las defiendo, es evidente Y cuando pienso en ellas las tengo en la mente Pienso que son muy valientes Por la musa que me inspira y la que me tuvo en el vientre Es lo que yo hago, a este no voy a matar Habla de rap, habla de vida amorosa Lo que decís, eso me parece poca cosa Tengo una madre muerta, lo puedo decir en prosa Pero tiene un hijo rapero y eso la hace orgullosa Yo soy listo en el ritmo, fluyo por instinto Dentro de ese beat, hermano ¿Tú por qué me están piciando? ¿Acaso tú aquí estarías improvisando? Aquí doy el tacto He representado con respeto para tantos Y lo que yo merezco es respeto de ti, de ti, de ti Y también del banco ¡Sí! La sexualidad yo no termino Él es un gay porque siempre se la chumpa la sentina Ey guacho, es un chamuyo Y si yo soy gay levanto la bandera y gano con orgullo Sería muy divertido. Los 16 gallos somos una familia y hay un hermano que está un poco puteado, así que quiero que todo el mundo le dé su apoyo a Blon y que se entere de lo que le queréis todos los que estáis aquí, ¿vale? ¡Ok! Bueno, ya sabemos que perder a nadie le gusta y se pasa mal, mucha intensidad. Vamos a ver esta siguiente ronda. Te vas a escapar y me lo dices de verdad. Si tú pierdes con los españoles y ves con ella arcano, me tendrían que poner tres nombres. Te pondrían que tener tres nombres porque son tus parejas que has tenido de hombres. Oye, no te me asombres, que aquí voy a ser que como Pablo tus recuerdos escombres. Se piensa que has sido un palo y si yo fuese homosexual, ¿qué tendría de malo? Homosexual es lo que le gusta, lo de su sexo y maricones son los que se ríen por eso. Sí, yo lo pongo así, expreso. Hoy vine pa' matar porque estoy renovado. No te compares, no me toques los cojones, solo se escucha en silencio el ruido de estos leones. No me compares en mis oraciones, lo vas a pasar peor que un violador en las peor de las prisiones. Esa es la diferencia exacta, voy a partirte entero. Derramo tanta lefa en la cara de este tonto, más que lees la tinta de los sprites en los murales de Copson. Tú quieres verlo, hermano, te la clavo siempre. No lo entiendes, loco, tienes cero oportunidades. Yo soy el mejor, vale, en el estilo agresivo como un megalodón en las fosas avisales. El que se va a Alicante a representar Madrid en la última regional es Ruido para Mauri. Este chaval se viene conmigo a Alicante, le pago el viaje porque le quiero. Provisas, sabes que ahora lo despasa, sigo estando testigo, de Chile me llevo un gran rapper y 20.000 amigos. Hablo bien del oponente, también de su gente, soy el presidente. Joder, sabes que lo hago el internet, que le jodan a la sangre, Tom, abrázame. Muchas gracias. Eh, ¿me deja decir algo, bro? Sí, claro. Eh, como Deto está solo, eh, charlamos con dos, el que lo justo me parece que él elija si empezamos nosotros o si lo empiezo. ¡Au! Oh, oh. Eh, eh, gracias, gracias. Quiena arranca, Deto. Eh, llégate, jorema, haciendo rimas con estilo. Mira cómo juegues el peligro y ahora yo lo afilo. Llégate, jorema, como el rapper cañetino. Un segundo, ahora respiro, lo domino. Tranquilo, con estilo, con vino. Siempre la de esto, son mis colmillos. Esta es mi habilidad y hasta mucha claridad. Tu mucha velocidad, pero poco contenido. ¡Aplausos para ambos! ¡Chiqui! No, 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 no. ¡A esa cara de mierda que tienes! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Espérate, hermano Embaca, perdón por parar, perdón por parar Pero creo que ahí Creo que ahí ha pasado algo, hermano ¡Páralo, páralo, verse! Creo que ahí ha pasado algo, hermano ¿Qué pasa, chavales? Se ha desmayado, se ha desmayado A ver, seguridad, por favor ¿Qué onda, Rocky? Vos estás contra las cuerdas Voy pisando como ustedes siempre Eso es la mierda Me hice tres mil kilómetros Para que un estúpido me hable de mis piernas No lo entiendo Porque me viene un tarado Y no entiendes, es un superclásico Mi estilo es técnico, gimétrico Y ese solo de pierna ¿Te das cuenta? Eso es un básico Que le odia Que le den por el culo a toda la homofobia Que le den por culo a toda la homofobia Y que le den por culo a toda la gordofobia El viejo y el joven en los patrones Representamos la unión de las generaciones ¡Sí!